En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Entonces, vi sentado en el trono celestial a un hombre a quien adora la multitud de los ángeles que cantan a una sola voz. Este es aquel cuyo poder permanece eternamente. Vamos todos a disponernos a esta celebración, pidiéndole su misericordia a Dios. También poniendo encima del altar todas nuestras necesidades, angustias, todas las oraciones que queremos elevar a Dios, pidiéndole su perdón y el don de la paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es un solo Dios por los siglos de los siglos. No tenía yo intenciones aquí de la parroquia, entonces esta vez quiero celebrar esta misa por todas las intenciones de todos ustedes que se están uniendo con nosotros a través del Facebook y del YouTube para que pongan todos ustedes sus intenciones ahorita, aquí. Sí, estoy viendo todas las intenciones y leyéndolas. Encarnación España pide por su niña, Jasmine. Me acuerdo muy bien cuando la mataron a su niña. Me acuerdo de eso. Pongan todos ustedes sus necesidades. Lectura del libro del Eclesiástico Míranos y ten piedad de nosotros, Señor, Dios del universo. Infunde tu temor a todas las naciones, para que ellas sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay otro Dios fuera de ti. Repite tus prodigios y haz nuevos portentos. Reúne a todas las tribus de Jacob y devuélveles la tierra que antaño poseyeron. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien elegiste por primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, Jerusalén, que es el lugar de tu reposo. Llena a Sion con la fama de tus maravillas y a tu pueblo con tu gloria. Cumple las promesas que hiciste a tus primeros hijos. Realiza las profecías pronunciadas en tu nombre. Recompensa a los que esperan en ti para mostrar que tus profetas son dignos de fe. Por amor a tu pueblo, escucha las súplicas de tus siervos y que toda la tierra reconozca que tú eres el Señor, el Dios eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, tu misericordia. No recuerde, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. De generación en generación, te alabaremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida para la salvación de todos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantado. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él. Van a escupirlo, a azotarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y le dijeron. Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, ¿no saben lo que piden? ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, si podemos, si podemos, si podemos y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el hijo del hombre que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Tomen asiento. Estoy celebrando la misa por todas las intenciones de todos ustedes que están unidos a través de las redes sociales. Estoy leyendo aquí en mi teléfono mientras que estoy celebrando la misa todas sus intenciones. Como nadie tenía intenciones aquí, estoy celebrando las intenciones de todos ustedes. Así que, ¡Hola, hola! Llegando y comentando y compartiendo. Aquí tengo yo mi teléfono y estoy siguiendo viendo todo lo que están poniendo. Puedo estar leyendo que tienen ustedes en sus vidas. Cada persona tiene problemas. Ok. No hay ninguna persona que no tiene problemas. Todos los que sienten mucha ansiedad, mucho miedo, mucho temor, que están deprimidos. Todo el mundo viene y todo el mundo me manda mensajes y me dice, ¡Padre! ¡Padre! ¡Yo tengo muchos problemas! ¡Estoy sufriendo, Padre! ¡Yo sufro, Padre! ¡Bienvenida al club, Chabela! ¡Todos sufrimos! ¡Todos tienen problemas! ¿Quién no los tiene? ¿Y qué vas a hacer? ¿Hundirte en tus problemas o vivir? Hoy es el Día de las Madres en Polonia. ¡Googleen eso! El Día de las Madres es el 26 de mayo. Así que felicidades a mi mamá, felicidades a mi abuelita, mi abuelita que pasó por la Segunda Guerra Mundial. Y su familia, durante la Segunda Guerra Mundial, pasó por una tragedia. Su papá murió y su mamá se quedó con seis hijos, solamente niñas. ¿Y saben ustedes algo que pasaba durante la Segunda Guerra Mundial? Era el tiempo de Hitler. ¿Ustedes conocen a Hitler? Comenten pues, ¿por qué no están comentando? ¿Conocen a Hitler? ¿Hitler qué hizo durante la Segunda Guerra Mundial? Quería matar a todos los judíos. ¿Y cómo se reconoce a los judíos? En un hombre es fácil, le revisas su paquete. Porque los judíos tienen que estar circuncisados. ¿Saben qué es eso? ¿La circuncisión? Marisela, ¿saben qué es eso? Ok. Doña Ana, ¿usted sabe qué es la circuncisión? ¿O les tengo que explicar? Cuando le machucan en el Winnie la pielecita. Ok. Todo tengo que explicar. Es que me están diciendo que no saben. Me dijeron que voy a hacer muchas cosas en el seminario, pero ginecólogo, sexólogo, doctor, psiquiatra, psicólogo. No me dijeron, pero como eran puras mujeres en la casa de mi abuelita, no podían revisarle el paquete cuando vinieron los de Hitler. Entonces no podían comprobar que no eran judíos. Y les dieron los nazis, los de Hitler, 30 días para producir papeles comprobando que eran polacos y no judíos. O si no, los iban a mandar en un tren de animales a un campo de concentración. ¿Ustedes vieron películas de los campos de concentración? ¿Por qué no están comentando? ¿Vieron películas como la lista de Schindler o el pianista o otras películas? ¿Cómo mataban? Primero los metían en el gas y luego en el horno quemaban a la gente. Millones de personas y eso iba a pasar con mi abuelita y su familia. Y el día 29, les dieron 30 días, el día 29, los soviéticos, los rusos entraron a Polonia y liberaron a Polonia de los alemanes. Quizás separó la prueba de la familia de mi abuelita. ¿Se imaginan ustedes la ansiedad, el temor que sentía mi bisabuela, mi abuelita y todas sus hermanas? Y todos los días, dijo ella, rezaban su rosario. No sabían ninguno leer ni escribir, pero sí se sabían rezar el rosario. No había misas, todo estaba cerrado, pero podían rezar el rosario y le pedían a Dios que los salve. Y estás, Dios vino y paró la prueba. Y entraron los soviéticos y entró el comunismo, ya que Polonia pensó que se liberó del Hitler. Entró el comunismo, entró otra prueba. Así es la prueba. Así es la vida. Pasas por una prueba, llega otra prueba. Se llama la vida. Pero mi abuelita dijo, pasando por esa prueba los 29 días, la hizo tan fuerte esa prueba que si podía ella pasar por esa prueba. Ya podía sobrepasar y sobrevivir cualquier prueba que vino a lo largo de su vida. Los comunistas que llegaron después. Un matrimonio con un esposo ateo que la golpeaba, que la pisoteaba, que le hacía la vida imposible. Podía ella sobrevivir porque Dios la preparó en ese horno de la prueba de 29 días por la que pasó al principio de su vida. Tú y yo, ante Dios, dice la Biblia, somos oro. Pero el oro tiene que pasar por el fuego para ser purificado. ¿Cuál es ese horno y ese fuego? Tu vida. Por eso hay tantas pruebas. Y lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Su problema de ustedes, ¿cuál es? Que no quieren sus pruebas. No aceptan sus pruebas. Ven la cruz como un sufrimiento malo. Y si Dios le dio una cruz a su hijo, ¿era mala la cruz para su hijo? ¿Era mala? ¿La cruz es mala? Si Dios le dio a su hijo único, la cruz. ¿Era mala? Miren a la cruz aquí. ¿Era mala la cruz para Cristo? Si, eso es lo que le dio, le permitió su padre. ¿Cuál de ustedes le diera algo, dice la Biblia? Ustedes que son malos, dice Dios. ¿Ustedes que son malos, le darían algo malo a sus hijos? No. Y nosotros somos malos. Por nuestros pecados. Por como nos portamos. Por juzgones. Por como somos, somos malos. Y nosotros aún no daríamos a nuestros hijos algo malo. Entonces, ¿en cuál Dios crees tú? Si es tu padre celestial, te daría algo que no fuese bueno para ti. Es la percepción tuya. De lo que estás enfrentando y pasando. Tú lo ves como malo. Pero no lo es. Déjenme traducir lo que estoy diciendo. Ustedes ven sus problemas en sus matrimonios como algo malo. Pero es bueno. Pero es bueno. Pero es bueno. Dios no permite. Nada que sea malo para nosotros, sus hijos. Todo lo que Dios permite es bueno. Tus pruebas, tus problemas, tus sufrimientos. Yo no fuese el sacerdote que soy si no fuese por mis pruebas. ¿Era malo venir a este país, tener que dejar a mi abuelita? Salir de mi propio país. ¿Era malo eso para mí? ¿No sería yo capaz ahorita de entender a ustedes, inmigrantes? Si no fuese yo inmigrante. ¿Era malo eso que no tenía yo papeles aquí que me señalaban? Que era ilegal, que no tenía papeles. No estoy hablando de los del baño. No podía yo entender el sufrimiento de ustedes. Si no fuera por eso, gracias a esa cruz. ¿Era malo eso que me hacían bullying en la escuela? No. Obviamente cuando lo estaba pasando. Pero me hizo la persona que soy. Eso que toda mi vida andaba yo renegando. Porque me tiraban. Cuando estaba en la escuela. Y en el seminario. Me tiraban que me veo según afeminado. O que tengo esas características. Eso del hello, hello. Mandando besos y todo eso. No. Yo lo veía como lo más malo. Pero no tendría yo el corazón que tengo. La compasión que siento. No sería yo el sacerdote que soy. Tan amoroso. Si no fuese por esas características. O según. O eso. No sería tan atractivo para tantos. Atraer a la gente. Si no fuera por mis manerismos. Y por eso de que soy tan desmadroso. No. ¿Verdad? Son regalos de Dios. No maldiciones. Toda mi vida andaba yo renegando. Que no escucho yo de un oído. Porque ustedes saben que yo no. Yo soy medio sordo. Nunca me gusta decir en cual oído no escucho. Porque luego. Todos se van a querer confesar en ese oído. ¿Verdad? No. Por eso nunca me gusta decir en cual oído no escucho. Pero después. Pero después. Me explicaron. Que. Es precisamente porque no escucho yo de un oído. Ya les estoy diciendo en cual. Ay no. Ay no debería. Es precisamente por eso. Que una parte de mi cerebro. Está sumamente desarrollada. Porque. Yo quedé. Eh. Medio sordo. Recién nacido. Me dieron una medicina. Que se llama. Gentamecina. Que es un antibiótico. Fuertísimo. Que. Deja a la gente completamente sorda. Ok. Entonces. Yo. Renegando. Pero. Tengo. Una parte de mi cerebro. No. Desarrollada. Y la otra parte de mi cerebro. Responsable. Por la creatividad. Y por donde. Uno. Aprende. Lenguajes. Está sumamente. Desarrollada. Por eso. Yo leo un libro. Y me acuerdo completamente de todo. Por eso. Hablo tantos idiomas. Ustedes. Me dicen. Una barbaridad. Mexicana. Y la capto bien. No. Verdad. No. Por eso. Sé hablar de bueyes. De pedos. De lo que sea. No. Por todo eso. No les puedo. Los puedo mantener despiertos. Es un don. O es una maldición. Es un regalo. O es una maldad. Estoy preguntando. Toda mi vida. La veía yo. Como una maldad. Pero en realidad. Es una. Bendición. Todos los niños. En mi pueblo. A los que les dieron. La. Esa medicina. Están. Completamente. Sordos. Menos. Uno. Cuál es ese uno. De mi pueblo. En Polonia. Que oye. Que oye. Yo. Porque Dios. Tiene. Sus manos. En todo. No hay nada. Que pasa. En esta vida. Que no tiene. La mano. De Dios. Están entendiendo. Agarrando. La onda. Dejen. De renegar. Dejen. De andar. Todo el tiempo. Con su cara. De pedo. En mi pobre vida. Tu pobre vida. Porque la quieres. Tener pobre. Porque la ves. Así. Tu vida. Es bonita. Porque es un don. De Dios. Y no hay nada. Que pasa. En esta vida. Que no sea. Por el bien. De nosotros. Cualquier. Cruz. El. Que no tome. Su cruz. Diario. Que dijo Cristo. No. Semanal. La cruz. Semanal. O la cruz. Diaria. El que no. Agarra. Su cruz. Diario. Y la levante. Y la cargue. No es digno. De mí. Dijo. Diario. El problema. De ustedes. Es que. Cuando rezan. El Padre. Padre. Nuestro. Ustedes. No dicen. Danos. Hoy. Nuestro. Pan. O semana. Es. Diario. Un día. A la vez. Tóquense. Esa canción. Ah. Se la saben. Un día. A la vez. Es un día. A la vez. Con Dios. Y si Dios. Conmigo. Todo va a estar bien. Voy a estar bien. Yo. No me va a pasar nada. Lean. El libro de Job. Los de ustedes. Que saben leer. Nosotros. Todos aquí. En este pueblo. Tenemos muchas personas. Que no saben. Leer. Ni escribir. Hilario. Verdad. Tu sabes leer. No. Tu no sabes leer. O escribir. No. Viene de. Un pueblo. En Michoacán. De un rancho. No. Verdad. Claro. Tu. Has salido. Tan adelante. Y muchos. Y sabes. Muchos que saben leer. No leen la Biblia. Porque no tienen tiempo. Si. Aquí estoy hablando. Con. Tu me llegas. Me llegas. La. Sabes. Debería yo de. De subir. Ah. Videos. Porque yo te. Yo te tomé videos. No. Un día. Salgo yo de mi casa. Y veo. Quien es. Quien está ahí. Y que. Hilario. Estaba. Cortando el pasto. Alrededor. Alrededor. De la iglesia. Yo no le pedí eso. No. Yo no le pedí que viniera. A cortar el pasto. Con un. Weed eater. No. Como se llama. Weed eater. En. En el. Ustedes le dicen. Weed eater. No. Con ese acento mexicano. El. Weed eater. Pero no sé. Como. Como se dice. En español. Weed eater. Eh. Esa maquinita. Chiquitita. Que le corta. No. Está chiquitita. Ok. No es. Y. Pobrecito. Porque no tenía la maquinota. Eh. Con el. Weed eater. Eh. Cortando el pasto. Alrededor de la iglesia. Ese es el servidor. Nosotros tenemos muchos servidores. Que quieren leer. Dar la. Eucaristía. Pero. Quien quiere. Quien quiere. Quien quiere. Lavar los baños. Eh. O cortar el pasto. O cuando tenemos eventos en la iglesia. Se van todos. Después. Nadie quiere limpiar. Servidores de. De boca para afuera. Eh. El verdadero servidor. Señor. Yo lo vi. Y dije. Ese es mi. Hilario. No. Un ejemplo. Sin pedirle. Vino. Y. Mi abuelita no sabe leer. Ni escribir. No sabe leer. Pero es la mejor. Biblia. Que yo he leído. En toda mi vida. Eh. La mejor. Biblia. Y. Sabes. Hilario. Tú al hacer. Lo que tú estabas. Haciendo. Ese. Día. Yo ya no tenia leer ninguna biblia. Porque tu fuiste la mejor biblia. Para mi. Ese día. Eras la mera palabra de Dios. Que me llego. Huh. Si. Al verte. Y eso es lo que ustedes sacan, versículos de la Biblia, muchos se saben, especialmente en otras religiones o católicos rígidos, según están preparados, que te sacan versículos de la Biblia o pedazos del catecismo o lo que sea. Y más bien en sus casas sacan todo, ser el ejemplo, ser la Biblia, sea la Biblia para tus familiares, sea ese versículo, vívelo, ponlo en práctica. En el libro de Job, primer capítulo, Job era un hombre justo y el demonio andaba suelto, no estaba haciendo nada. Y de repente Dios le pregunta, en el primer capítulo del libro de Job, le dice, oye demonio, ¿por qué no vayas a tentar a alguien? Y el demonio le dice, es que no puedo, porque tú tienes a todos bien protegidos y no puedo tentar a alguien. Y estás, Dios le dice, pues no has visto a mi siervo Job. O sea, Dios le da permiso al demonio a tentar a Job, a ponerlo a prueba y vean todo lo que le pasó. Perdió todo, su familia perdió todo, todo perdió a Job. Pero Dios le dio permiso al demonio, ¿están entendiendo ustedes? El demonio no te puede hacer algo sin que Dios le dé el permiso. ¿Están entendiendo? Hasta el demonio actúa con el permiso de Dios. El problema es que muchos de ustedes creen que el demonio es más poderoso que Dios. Si yo estoy siendo tentado, ¿cuál es la tentación? Ustedes piensan que ser tentado es que voy a andar de cola suelta o algo así, ¿verdad? No, la tentación en la Biblia, ¿qué es? Prueba. ¿Y cuál es la prueba? La palabra tentación significa un examen, ¿ok? Una prueba. En lenguaje bíblico. La tentación es dejar de confiar que todo va a estar bien. Que es por algo que Dios está permitiendo que yo estoy pasando por lo que estoy pasando. Yo soy de Polonia. Sor Faustina Kowalska, una monja polaca. Todo lo bueno viene de Polonia, ustedes saben. Ella tuvo visiones de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la Divina Misericordia. ¿Ustedes lo conocen? Ok. Eso también pasó en Polonia. Todo lo bueno siempre pasa en Polonia. Y Sor Faustina, cuando Cristo le apareció, le dijo, dibuja mi imagen y debajo ponle Jesús en ti confío. ¿Qué dijo? Jesús en ti confío. Dijo, Jesús en ti creo o Jesús en ti confío. ¡Confío! Porque eso de creer cualquiera lo hace. Somos grandes creedores, ¿no? Todo el mundo cree. Vienen a la iglesia y creen en Dios y ¿qué? Y siguen teniendo su vida jodida. ¡Ah, mi pobre vida! ¿Y de qué te sirve? ¿Qué crees? ¡No confías! Si te quedas en el nivel de creencias, te estás quedando en el nivel del demonio. Porque el demonio también cree en Dios. ¡Se sabe el credo mejor que tú! Lo que el demonio no tiene es confianza. El demonio no confía que Dios está encargado de todo y que todo va a estar bien. El demonio confía en sus propios poderes mientras que nosotros confiamos en ¿en qué? En el poder de Dios. Solo yo no voy a salir de mis problemas. Pero con Cristo yo puedo. Todo por aquel que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Qué dice la Biblia? Solo algo puedo o dice todo. ¿Dónde está su fe de ustedes? No tienen fe. Si solo tuvieses fe, tan chiquita como un granito de mostaza, le dijeras a la montaña, ¡Muévese! Y se moviera la montaña. Les falta fe. Falta fe. Hoy escuchamos nosotros nosotros el Evangelio donde los apóstoles ¿de qué están hablando? Precisamente del servicio. Se trata el Evangelio de hoy. Ellos quieren estar sentados uno al lado izquierda y otro al lado derecha con Cristo. O en otras palabras queremos poder, ¿no? de lo que se trata la Iglesia. La institución de la Iglesia. ¿Verdad? Todo el mundo quiere poder. Sí. Todo el mundo quiere poder. pausa y volvemos. Ya estoy. Es que está bien caliente aquí. El templo está grande y está caliente afuera y el aire no sirve muy bien. No sé por qué. No, y... Permíteme. En el verano yo no sé qué vamos a hacer porque poner aire para todas las personas va a costar muchísimo dinero para poquitas personas. Mejor vamos a hacer la misa en un cuartito chiquito, ¿no? Porque para que se enfríe todo esto a las siete de la noche cuando hay tanta calor. Es mucha energía. por eso gracias a todos ustedes que están comprando cosas con Julicita y con Eric. Estoy sumamente agradecido porque nos ayuda a pagar los biles. están ellos hablando del poder de lo que tenemos mucho problema nosotros en la iglesia. Mucha hambre del poder. todo el mundo quiere un puesto como en sus casas como en sus trabajos como en la sociedad miren los políticos ya en las sillas de ruedas y no quieren dejar de ser senadores o presidentes no miren no más aquí en Estados Unidos esa gente debería de estar jubilada muchos de ellos cuidando sus nietos no o no tan viejitos algunos 90 años 95 años no hambre del poder estaba leyendo yo un senador en Iowa tiene 88 años voy a decir su nombre para que si ustedes lo quieren googlear Chuck Grassley se llama ok tiene 88 años y el año que viene está él queriendo de nuevo agarrar seis años más de ser senador así que quiere decir que va a tener como 95 años cuando se va a terminar su tiempo se imaginan ustedes tienen hambre de poder hambre de poder mientras que cristo nos enseña algo completamente diferente nos enseña el lavar de los pies queremos queremos estar sentados uno a su derecha y otro a su izquierda y cristo les dice ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen pero no debe ser así entre ustedes al contrario el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos así como el hijo del hombre que no ha venido a que lo sirvan sino a servir y a dar su vida por la redención de todos en sus casas porque eso de decir yo voy a servir en la calle es una cosa o voy a poner buena cara en la calle o en mi trabajo eso cualquiera lo hace te pagan en tu trabajo pero en tu casa dar buena cara a tu esposo aguantar ser servidor el que conoce a Dios lo ama y el que lo ama le sirve el que solamente conoce a Dios lo sigue como muchos en la iglesia pero al enamorarse de Dios por seguirlo siendo discípulo te conviertes en servidor y no en la calle o en el trabajo sino en mi casa con mis familiares eso de servir a gente ajena cualquiera lo hace pero ser servidor de mi esposo de mis hijos de mis hermanos eso si es difícil porque los que más amas son los que más daño te hacen hoy es día de las madres yo amo muchísimo a mi mamá aunque me traicionó muy feo después de que se divorciaron mis padres ella metió al hombre con el que andaba a la casa y él le dijo a ella porque hubo muchos pleitos porque obviamente yo quería tener a mi familia para atrás era adolescente y él le dijo o se va él o me voy yo y ella me dijo tú te tienes que ir ustedes han sido traicionados feo en sus familias engaños los que más amas son los que más daño te hacen saben que yo pasé el cumpleaños de mi papá con él y a las escondidas de mi madre lo quería hacer pero el mero día de su cumpleaños de él ella me mandó un texto nadie aquí lee polaco entonces no lo pero ok a ver margarita vengase ok no más para que vea aquí esta dice si te acuerdas que hoy es el cumpleaños de tu papá ok esto es lo que dice ok mi mamá me mandó un texto ni me he despertado el día del cumpleaños de mi papá para recordarme que era su cumpleaños pero no quería y no quiere que yo lo vea obviamente porque está enamorada de él no no lo ama mucho es el amor de su vida y mi papá también a ella pero cuál era el problema lo que me dijo mi papá yo no podía perdonar a tu madre yo no sabía cómo y es el mismo problema con mi mamá porque no quieren lavarse los pies el problema en sus casas cristo sabía que pedro lo iba a negar abandonar que judas lo iba a vender por plata por dinero y todos lo dejaron solo lo abandonaron lo traicionaron y aún los aceptó o no tus hijos te van a hacer daño tu esposo te va a hacer daño es parte de la vida pero qué serías tú sin ellos la clave de la felicidad y de la paz en la casa en sus vidas es el perdón y eso llega con el servicio lavándose los pies unos a otros cuando yo estaba en el seminario todos los sábados íbamos al asilo de los homeless donde les tenían comida quizás estoy en el carro con uno de mis amigos y suena mi teléfono lo contesto ok no era un iphone como este tan bueno pero lo contesté dije bueno como dicen ustedes no bueno bueno me encanta cuando me habla la gente y me dice padre me puedes regresar la llamada para atrás entonces cuando les devuelvo la llamada siempre digo te estoy regresando la llamada de reversa para atrás te estoy llamando de reversa para atrás pero bueno contesto el teléfono y era otro amigo y me dice y tú qué estás haciendo y yo le dije voy con mi otro amigo vamos al asilo de los homeless a darles de comer a los homeless y en eso ¡zas! que me jala el teléfono y lo apaga y para el coche y me dice porque yo le dije qué ondas no y él me dice tú no vas ni yo voy al asilo de los homeless a darles de comer a los homeless porque los homeless son seres humanos se da de comer a los perros y a los gatos pero se sirve a los homeless se sirve a los homeless y todos aquí oh si padrecito tienes mucha razón y llega el esposo a la casa de la bendita chamba todo el día bien mugroso del field y qué le dices viejo siéntate te voy a dar de comer o no y le avientas la tortilla que ni siquiera calentaste en un comal para no quemarse las uñas postizas que te pusiste del walmart no las calentaste en el micro o no ya las veo yo a veces voy de visita y no más estoy observando las mujeres modernas uñas así no es que yo trabajo padre y tu madre no trabajaba tenía 10 hijos en un rancho o 14 el otro día conocí una señora de santa rosa tenía 21 hijos que vino el domingo 21 hijos si me estaba contando y ahí estuvimos hablando porque salí con ellos a comer y estaba hablando yo con ella no y me estamos hablando le dije ay le dije pues entonces usted con 21 hijos no tenía no mucho fan mucha diversión con su esposo mucha y ella me mira a mí y me dice padre esa cosa nunca me nunca me gustó a mí y yo la miro a ella le dije pues con 21 hijos se imagina usted si le hubiese gustado cálmense pero así es tu mamá tenía tantos hijos y podía y ahorita puras quejas mi pobre vida porque no quieren servir tu casa es una iglesia eso lo lo enseña la la iglesia católica que tu casa es una iglesia doméstica quieres portarse como servidor en la iglesia no y en la casa aquí comer santos y en la casa surar demonios no no se puede así tenemos que ser igual aquí como en nuestras casas eso es lo que yo les enseño yo no puedo ser de dos caras una cara afuera así como hablo aquí hablo afuera o quieren todos santuchos tenemos que ser reales igual el mundo no se va a convertir porque nosotros vamos a andar fingiendo y pretendiendo el mundo se convierte cuando lavamos los pies eso convierte el mundo eso suaviza el corazón el lavatorio de los pies por eso yo les pongo lo que hay enfrente del altar meni muéstrales para que vean que hay enfrente del altar quítenle el floripondio es que pusieron un floripondio enfrente de no a ver vean Cristo les lavó los pies a los apóstoles solamente a algunos a los que le caían bien también a los que le caían gordos no todos en tu vida te van a caer bien ustedes creen que todos ustedes me caen bien bueno mejor no que todos mis feligreses me caen re bien yo le doy gracias a Dios todos los días por todas mis ovejas que Dios me ha mandado y también uno o otro cabrito que salió por ahí y hay muchos cabritos no y borregos y chivas es lo mismo en sus familias y en sus vidas y Cristo les lava los pies y eso nos enseñó a nosotros ahora porque les pongo yo esto aquí no esto yo lo traje verdad de la tierra santa no lo tenían porque es sumamente importante porque es muy fácil venir a la misa y darse golpes de pecho Diosito y ver no la sagrada comunión y enfocarse en que Cristo nos dio el pan y el vino y que es su cuerpo y sangre eso cualquiera lo hace venir a misa y ver el cuerpo y la sangre pararse y comulgar y el que dijo hagan esto en memoria mía por eso lo hacemos pero que dijo cuando les lavo los pies si yo su señor y maestro me incliné a lavarles los pies hediondos a ustedes ustedes hagan lo mismo que significa hagan lo mismo hagan esto en memoria mía por eso les pongo las dos memorias del lavatorio de los pies y de la institución de la eucaristía están entendiendo no se puede separar las dos memorias de hecho en la biblia cuantos evangelios hay cuatro marco mateo y lucas son los tres que tienen la institución de la eucaristía porque son los evangelios sinópticos pero juan no tiene eso juan tiene el lavatorio de los pies porque ya eran 70 años de la vida de la iglesia porque el evangelio de juan fue escrito en el año 100 ya con 70 años de la vida de la iglesia y que pasaba en la iglesia primitiva antigua lo mismo lo mismo que pasa hoy en día pleitos este es mejor que yo este es esto este es otro chismes hablando cuchicheo pedoreo por donde quiera discusiones y juan dijo que que se les olvidó a ustedes canijos que cristo siendo el señor y maestro siendo dios lavó los pies de todos y ustedes hagan lo mismo se les olvidó dijo esta es la clave por eso mis papás están divorciados porque no aprendieron esto aprendieron no más esto iban a la iglesia comulgaban si ahorita ya no están comulgando porque no están casados en la iglesia no pueden porque les negaron su anulamiento por varias razones pero comulgaban pero nunca aprendían aprendieron esto yo pido todos los días que en sus nuevos matrimonios aprendan esto aunque ya no no pueden comulgar pero que aprendan esto y que llegue un día por la misericordia de dios donde si van a poder comulgar porque dios compone todo en su tiempo no están comulgando a lo mejor no es el momento va a llegar el día yo confío en que dios va a hacer todo esto aprendan esto ustedes yo tanto les hablo de esto porque no quiero que tengan lo mismo en sus familias que yo tengo en la mía les hablo les abro mi corazón mis heridas y todo esto en esperanza de que algo les toque para prevenir que pasen por lo que yo he tenido que pasar y por lo que estoy pasando no aprendan ustedes a lavarse los pies con hongos apestosos en este jueves santo yo pensé que me iba a morir dije a la gente por favor laven sus pies les dije hasta les dije en un lenguaje entendible les dije laven sus patas antes de que vengan al lavatorio en sus casas primero y que llegaron y que me tocó Dios quita quito uno los calcetines y pensé que me iba a morir de veras dije ay no estas patrullas pero ay no siempre siempre es mi miedo el jueves santo que alguien venga con patas hediondas ese olor es tan insoportable o sea es tan insoportable ese olor me recuerda una pareja que estaban echados en estaban echados en la cama y y el viejo le dice a su esposa le dice oyes hermenegilda le dice oyes hermenegilda échate un pedo porque huele a patas ok ya vamos a continuar lo único que nos debe de dar vergüenza es el pecado saben ustedes no hablar de lo humano ok ese si estaba chistoso no ya se van a acordar de este ya los veo en sus casas ustedes diciéndoles a sus esposos no me aguanto yo a veces ni yo pas a sus ni si me 善 ni ni BON ты ni Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias Señor siempre y en todo lugar. Por eso uniendo nuestras voces al coro de los ángeles en el cielo, te aclamamos ahora cantando. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El cual, cuando iba a ser entregado por ustedes, tomó pan, dándote gracias, lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie y todos juntos oramos la oración que Cristo nos enseñó. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense todos una señal de la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. De rodillas todos. Nos ponemos de rodillas en señal de humildad. Y acuérdense todos decimos Señor yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. No se dice Señor mi vecino no es digno o mi hermano no es digno de que tú entres a su casa o mi esposo. Yo, ok, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor todos. Señor yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo me guarde a mí y a todos ustedes a la vida eterna. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuerpo de Cristo Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos. Riendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por venir a misa. Ya saben ustedes que el fin de semana que pasó vino a visitarme Julisita y Eric de Las Vegas junto con Melissa. Y me dio muchísimo gusto que vinieron. Estoy viendo ahorita sus comentarios. Compartan la misa todos para que las personas se nutran con la celebración de la misa. No sean gachos. Comparten la misa. También pónganle un like en la página del Facebook que tengo y suscríbanse al canal de YouTube, por favor, para que se nutran con la palabra de Dios. Pero Julisita y Eric se fueron cargados con mis paquetes. Dice Jasmine que quiere venir a visitarme este fin de semana. Sí, chula. Ven. Aquí estoy leyendo los comentarios. Ven el domingo a la misa. La misa va a ser a la una. Una. Necesito publicarlo bien. A la una de la tarde. ¿Por qué? A la una de la tarde. Porque son muy dormilones el domingo ustedes. Y como llegan tan tarde a misa, como están llegando tarde, la voy a poner una hora más tarde para ver si ya no llegan tarde ustedes a misa. A ver. ¿Creen que va a funcionar? No. 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 No se crean. Es porque en Middletown tengo misa a las once. Y yo no puedo hacer misas rápidas. ¿Ok? Como un señor me dijo. ¿Y por qué nos estás cambiando el horario? Haz un quickie. Un quickie en español es un rapidín. No me dijo. Hablando de la misa me dijo. Haz un rapidín. Rapidín le dije. Así le llamas la celebración de la Santísima Misa. Un rapidín. Le dije. Con razón te estás divorciando. Le dije. ¿Ah? Porque todo lo quieren así. No. Hay tiempo para todo. ¿Dónde en la Biblia dice que la misa tiene que durar una misa? Digo una hora. ¿Dónde? La misa dura lo que la misa dura. ¿Ok? Entonces, si están planeando venir a visitarnos es a la una de la tarde. ¿No? Rieguen la voz todos por el pueblo que ya es a la una de la tarde la misa en español el domingo. Pero Julicita y Eric ellos tienen mis paquetes bendecidos exorcizados. Tienen los San Josés dormidos ahí en su casa en Las Vegas y mandan todo por todo Estados Unidos. Tienen estos rosarios bendecidos exorcizados. Ahí en su casa de Julicita todo está bendecido y exorcizado hasta ella también. Pero estos rosarios de San Benito protegen de todo mal, toda clase de maldad. También protegen de la suegra, todos agarren. Ellos tienen los rosarios bendecidos exorcizados de San Benito. Tienen escapularios, tienen todo. Mándenles un texto. ¿Ok? Todo eso nos está ayudando muchísimo. Miles y miles de gracias. Muchos están diciendo que se estaban matando de la risa. ¿Y por qué? Comenten, ¿por qué se estaban matando de la risa? ¿Había cosas tan chistosas que dije? No, pa' nada. Es que yo no entiendo. Por ejemplo, en mi país, eso de hablar, eso de decir pedo o otra cosa, no es algo vergonzoso. Por ejemplo, para ustedes, si alguien está comiendo y erupta, cuando está comiendo, ¿qué dirían ustedes cuando está eruptando alguien? Ay, qué puerco, ¿no? Pero para nosotros es una señal de que te gusta la comida. Entonces, cuando yo llegué a México, quería darles señales de que me gustaba la comida. Y ahí andaba yo, ¿no?, eruptando. Y me miraban y decían, ay, no, qué marrano. No. Son diferencias de la cultura. Ustedes me tienen que comprender. Yo vengo de otra cultura. Yo soy de la tierra de Juan Pablo II. ¿Cómo era Juan Pablo II? ¿Así encerrado como muchos? ¿Latinos? ¿Machistas? No, ¿cómo era Juan Pablo II? Bien abierto, ¿no? Es que nosotros somos diferentes que los alemanes. Los alemanes son muy fríos. Los polacos son... ¿Verdad? ¿No? Sí. Muy... Por eso, por ejemplo, los polacos cuando se saludan, no se saludan de abrazo. Eso es muy... Los latinos se saludan de abrazos. Los polacos se saludan con un beso. ¿No? Porque no podemos... Porque como la gente no se baña tanto, o que les chía la ardía, ¿no? Entonces, el costumbre es nomás de lejos. No. Rápido. No. Un beso y... Pero yo ya agarré el costumbre de los mexicanos a bañarme mucho. Cuando llegué por primera vez allá a Oaxaca, a ese pueblo donde me quedé, me quedé con una familia y el primer día me fui a dormir, no me bañé porque yo crecí bañándome una vez por semana. Aunque no lo ocupábamos, de todos modos, nos metían a bañar una vez por semana. Aunque no lo ocupabas. Aunque no lo ocupabas. Una vez por semana. Entonces, yo llego ahí, ¿no? Y... Y... Primer día no me bañé. El siguiente día la señora ahí me dice, ¿Se va a bañar? Y yo, no. Porque dije, ¿Para qué? No. No es... No me toca. No. El siguiente día, ¿Se va a bañar? Dije, no. Me perfumé. El tercer día dice, el agua ya está listo para que te bañes. Son diferencias de cultura. Otro día les cuento mis historias de México, del Chile. ¡Uh! No, esas son... Oh my gosh. Ok. Ojalá que les estoy alegrando su tarde un poquito. No. Ay, sí. Ok. Fabuloso. Gracias a todos por venir. Pónganse de pie. Les voy a dar una bendición con mi San Benito. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado. La breve misa ha terminado. ¡Vayamos en paz! ¡Hello, hello!